Y desde este domingo, la expectativa se apoderó de la ciudadanía ante la primera rendición de cuentas a que tendrá el presidente Luis Abinader este sábado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional. Al ser entrevistados por Noticias RNN, pidieron al presidente que aborde el tema del costo de los productos de la canasta familiar, así como otros importantes temas que afectan a la población. El alza de los precios de los artículos de primera necesidad, la energía eléctrica que nos está matando casi a todos. Claro, tienen que bajar la comida, porque habemos muchos pobres, habemos muchos pobres y está todo caro. El gas, el gas, el gas, porque yo soy ama de casa y cada día sube más y uno no ve que baja. Si suben tres pesos, le bajan un peso, entonces, ¿cómo estamos? Lo suben tres y cuatro pesos, cinco y seis veces, pero entonces cuando lo bajan, lo bajan una sola vez y dos pesos y ya. Oye, el gas, barón, yo no tengo gas ahora, y tengo doscientos pesos y lo estoy pensando, porque ya uno cocina como tres veces con esos ciento cincuenta pesos de gas, dígame usted, a uno y medio casi el gas. Estamos pasando calamidades. El pollo, el pollo. Ahora bajó cinco pesos, pero que esto no es así, es a cincuenta que debería de estar. Yo que tengo seis niños, barón, dígame usted. El presidente Luis Abinader rendirá cuentas de sus primeros seis meses de gobierno, donde expondrá sus logros y las dificultades que ha tenido que enfrentar en medio de la pandemia del COVID-19. Y Noticias RNN tendrá una amplia cobertura desde el Congreso Nacional y varios puntos del país. Debido al protocolo establecido, solo se permitirá la entrada a la Asamblea Nacional de la mitad de su capacidad, un hecho que se repitió el pasado 16 de agosto, cuando Luis Abinader juró como el presidente número 66 desde el año 1844.